Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de Blogger. Lo que les voy a estar enseñando en este video tutorial es cómo poner estos iconos de redes sociales aquí en su blog. Ok, empezamos. Para eso abrimos una nueva ventana y pegamos esta siguiente dirección. Esta voy a dejar puesta en la descripción del video para que lo puedan copiar. Y obviamente van a ir a esta dirección y lo que tenemos que hacer es dar un clic aquí donde dice Código. Después se va a descargar automáticamente. Después de eso le damos un clic justamente aquí y le damos un clic donde dice Show in Folder. Después le damos un clic secundario encima. En este caso tengo WinRAR. Y bueno, este archivo se puede descomprimir con WinZip. Así que si no tienen WinRAR pueden usar el WinZip que es un comprimidor que viene por defecto en Microsoft. Ok, le damos un clic secundario. Le damos un clic aquí donde hice Extraer aquí. Y aquí tenemos el folder donde está el código que vamos a utilizar. Le damos doble clic encima y le damos doble clic aquí encima de este documento. Y tenemos estos códigos. Voy a cerrar y minimizar esta ventana para que nos concentremos bien en este código. Lo que vamos a hacer aquí o prácticamente lo que les voy a estar enseñando es cómo editar estos códigos que ven justamente aquí. Voy a tratar de poner en toda la pantalla para que así lo puedan ver bien. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Ok, les voy a explicar cómo funciona. Justamente aquí en el primer link, como se dan cuenta este es el link que tengo de mi canal de Tutorials Village. Y aquí abajo aparece otro link que es del fanpage de Tutorials Village y termina justamente aquí. Y por último tengo el de Twitter de Tutorials Village, claro, y termina aquí. Ahora cada uno de estas direcciones o links corresponde a una imagen, en este caso un icono. Y el icono de YouTube es el que aparece alojado aquí en esta dirección. Lo mismo con el icono de Facebook se localiza aquí con un formato de PNG y por último el de Twitter que está localizado justamente aquí. Y bueno, lo que les voy a enseñar prácticamente es editar estos links que aparecen aquí abajo. No vamos a tocar nada de lo que son los iconos de redes sociales. Simplemente vamos a editar la dirección que están debajo de ellos al darle clic. Por ejemplo, si le doy un clic aquí en YouTube, me va a dirigir a mi cuenta de Tutorials Village. Cierro esta ventana y le doy un clic aquí en Facebook. Me dirige aquí en mi fanpage de Facebook. Vuelvo a cerrar y le doy un clic aquí en Twitter y lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de poner los links de Network de Tutorials Village, voy a poner los links de Design & Design y esto es lo que vamos a hacer. Ok, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este, clic secundario, le damos un clic en Delete. Ahora voy a poner el de Design & Design, que es mi canal de Photoshop en inglés. Y aquí voy a seleccionar todo lo que es del Facebook y lo voy a eliminar. Clic secundario, Delete. Ahora, en el lugar donde borramos la dirección, voy a poner el de Design & Design, que es el que tengo aquí. Le doy un clic aquí. Obviamente para obtener el link tienen que estar ingresado en su cuenta de Facebook. Le doy un clic en Home y después le doy un clic aquí. Si es que tienen el link corto de Facebook, entonces lo único que tendrían que hacer sería copiar esto y pegarlo aquí. Ahora, si no tienen el URL corto, entonces pueden seleccionar otro, digamos, en mi caso tengo otro diferente, que es este. Y aquí no tengo el URL corto, porque todavía no ha llegado la cantidad de likes que se necesitan para obtener el URL corto. Así que en este caso voy a seleccionar aquí donde dice Wall o Muro. Selecciono toda esta dirección. Lo copio y vengo aquí en el código. Selecciono lo que habían pegado antes. Clic secundario, Delete. Clic secundario de nuevo. Best o pegar. Ahora, el último que es Twitter. En este caso no tengo que hacer mucho, así que no más voy a poner Design & Design aquí. Eso es todo. Ahora copiamos este código. Minimizo esto y entro como administrador en mi cuenta de Blogger. Le doy un clic aquí en Diseño. Y justamente aquí es donde pegamos el código. Como se dan cuenta, ya lo tengo aquí. Pero voy a darle un clic aquí en Editar. Le voy a dar un clic en Remove. Después un clic en OK. Le doy un clic aquí en Reload o Refresh. Como se dan cuenta, ya no está. Entonces le damos nuevamente un clic aquí en Design. Aquí donde dice Add Gadget. Seleccionamos el de HTML diagonal Javascript. Clic secundario. Pegar o Best. Después le damos un clic aquí en Save. Save nuevamente. Le damos un clic aquí en Ver Blog. Como se dan cuenta, ya tenemos aquí los íconos. Para probar que funcionan, le damos un clic encima. Como se dan cuenta, me traen directamente aquí en mi canal. Probamos el otro que es de Facebook. Aquí no se hizo bien. Vaya que tenemos este error. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, volvemos aquí en nuestro código. Y vamos a ver. Aquí lo que pasó fue que se nos olvidó copiar estas cositas. Que son muy importantes, por lo visto. Así que vamos a copiarlo aquí. Y vamos a poner una W. Pegamos lo que habíamos copiado. Ahora sí, todo está bien. También, clic secundario. Seleccionar todo o Select All. Copiar. Minimizamos. Venimos nuevamente aquí. Le damos un clic aquí en Editar. Clic secundario. Seleccionar todo. Clic secundario de nuevo. Delete. Clic secundario. Pegar o Best. Ahora le damos un clic en Save. Le damos un clic aquí en Reload o Refresh. Ahora le damos un clic aquí en el icono de Facebook. Como se dan cuenta, nos traen directamente aquí. Así que ahora ya no nos salió el error que nos salió anteriormente. Ahora vamos a probar lo que es Twitter. Y nos traen directamente aquí en Twitter. Aquí nos faltó el de Blogger. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Buscamos aquí en Google un icono que sea o que tenga la misma medida con los iconos que tenemos aquí. Entonces, buscamos aquí en Icon Finder. Es el primero que aparece aquí en la búsqueda de Google. Le damos un clic encima. Y buscamos el de Blogger. Le damos un clic en Search. Le damos un clic encima. Y si aparece este 32 que ven aquí, que es igual que a los que aparecen aquí. Como se dan cuenta, aquí tenemos 32. 32. Y aquí tenemos 32. Entonces, eso significa que nos pueda servir. Después de haberlo revisado, que tiene el tamaño que tienen los otros iconos que tenemos aquí en nuestro código. Le damos un clic secundario encima. Y damos un clic donde dice Copy Image URL. Después, abrimos una nueva ventana. Le damos un clic en Pegar. Y aquí ya tenemos este icono. Seleccionamos toda la dirección. Copiamos. Voy a borrar este. Y pego el que acabamos de copiar. Ahora, lo que vamos a hacer es regresar aquí en el código que estamos editando. Voy a minimizar eso. Así. Ahora, lo que voy a hacer es copiar esta línea entera hasta aquí. Lo copio. Después le doy un clic aquí en el último. Enter. Y aquí, un clic secundario. Pegar o Best. Ahora, lo que vamos a hacer es editar este link. Entonces, lo seleccionamos y después le damos un clic secundario. Y después le damos un clic en Delete. Ahora, vengo aquí. Copio esto. Tenemos que asegurarnos de que se nos copia de acuerdo como están los demás. Y ahora, aquí, le doy un clic secundario. Y le doy un clic en Best. Ahora, como se dan cuenta, aquí nos faltó tres veces W. Ok. Ahora ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es editar el icono, que es este. Lo seleccionamos. Después le damos un clic secundario. Después le damos un clic en Delete. Seleccionamos esta dirección que habíamos copiado en el icono anterior que fuimos a buscar en Icon Finder. Le damos un clic en Copy. Después, justamente aquí, simplemente damos un clic donde dice en Best y este código o esta dirección será reemplazado por este. Ahora ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es copiar nuevamente este código. Ahora, le damos un clic aquí, donde dice Edit. Clic secundario. Seleccionar todo. Clic secundario. Best. Ahora, le damos un clic en Save. Le damos un clic en Reload. Reload. Si es que no aparece, como se dan cuenta, aquí apareció inmediatamente. De todas formas, le voy a dar un clic aquí en Reload. Ok. Ahora lo testeamos. Le damos un clic aquí. Y nos traen directamente aquí al blog. Pero aquí tenemos un error. Lo que no nos fijamos es en el nombre. Así que, vamos a ver si podemos editar el nombre. Regresamos nuevamente a nuestro código. Vamos a ponerle Blogger a ver si ese es. Seleccionamos nuevamente. Lo copiamos. Regresamos aquí. Le damos un clic aquí en Editar. Seleccionamos todo. Clic secundario. Pegar. Le damos un clic en Save. Como se dan cuenta, al poner el cursor encima, ya nos sale el nombre. Ahora le damos un clic encima. Y nos traen directamente aquí. En esta dirección que es de mi blog. Y bueno, esto ha sido todo. Esta es la plantilla que he usado. Porque esta es la única plantilla en la cual me ha gustado estos. Porque en otras plantillas no se queda tan bien. Les voy a mostrar para que tengan la idea de lo que estoy hablando. Le doy un clic aquí en Design. Ahora le damos un clic aquí donde dice Template. Seleccionamos cualquiera. Por ejemplo, se dan cuenta, aquí ya no se mira tan bien. Aquí ya se pone este color negro como fondo. Y bueno, como dicen, todo depende del gusto de cada quien. A mi gusto, pues no tanto me gusta así. Así que, como les digo, pueden seleccionar cualquier plantilla. Siempre y cuando sean las plantillas que vienen por defecto aquí en Blogger. Porque de lo contrario, si usas una plantilla diferente, a lo mejor no tengan, digamos, para agregar a Gadget. Y bueno, así lo voy a dejar. Le voy a dar un clic aquí donde dice Apply. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver este video en tutorial. Cualquier duda relacionada a este video en tutorial, me lo hacen saber. Y bueno, la dirección donde se puede descargar el código, lo voy a poner como descripción de este video. Pero cualquier duda que tengan, siempre pueden encontrarme en mi canal o en mi fanpage de Facebook. Esto ha sido todo. Gracias por tu atención. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.